Eduardo, buenas noches Hola, muy buenas, Bonanit Bonanit, teniendo un mito tal de la música española al otro lado del teléfono, se me traba la lengua y digo Estadios Unidas Venezuela, que estoy muy nervioso Estoy muy nervioso, tengo aquí el libro de Luis Clemente tengo aquí 150 páginas con notas a boli un documento aquí de 17.000 cosas en papel Madre mía, Eduardo Rodríguez Rodway y guitarrista de Triana al otro lado del teléfono Buenas noches, amigo Bonanit, buenas noches a todos Desde Caños de Meca, desde Barbate, nos estás telefoneando, ¿no? Sí, aquí estoy, en los Caños de Meca La montaña me acompaña en mi abrazo con la mar oceánica Toma, ya, ha cenado ya, Eduardo, ¿qué? No, no he cenado porque mi mujer me estaba diciendo ¿Vas a cenar? Digo, no, que tengo que hablar con los tarragonenses Bueno, desde el penúltimo disco de Triana, ese Un Mal Sueño llamado Simplemente Triana del año 1981 penúltimo de los seis discos que sacasteis, Eduardo Oye, que sacasteis un... Es que se me ha puesto el vello de punta porque he estado analizando el tema este Sí Digo, eh, que bien lo hice, no tuvo mal En 1981, ¿cuántos años tenía el niño y cuántos tiene ahora? El niño tiene ya cuarenta y tanto Madre mía, de amor, de amor, de amor, de amor Es que esto de la edad, querido, es una putada pero que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si es que te viene encima Pero sigo siendo el mismo, ¿no? Me cambio Tienes el mismo, pero ¿cuántos años tiene ya, amigo? 72 Yo voy a cumplir esta semana, afortunadamente, 72 paquiatelas No me lo creo Y fíjate tú lo que es una trayectoria porque, digamos, que tú, Eduardo, llevas retirado de la música desde 1989 pero antes estuviste del 62 al 89 haciendo música Sí, bueno, yo me he dedicado, la verdad, que es que desde joven, porque ha sido mi pasión he sido autodidacta por obligación, por imperativo porque en aquellos tiempos mi padre decía déjalo y que éste aprende solo Pues, oiga, no Entonces, hemos tenido que luchar Todos los músicos de aquella generación Yo no tuve la oportunidad de ir a conservatorios ni nada de eso Este auto adianta también me ha servido para alimentar mi alma y salir para arriba yo mismo con la valentía que tienen que tener los jóvenes para salir adelante de cualquier forma ya sea ingeniero, sea músico, lo que sea Afortunadamente lo puedo contar con mucho honor y defendiendo por siempre a mi grupo Defendiendo a tu grupo, Triana pero hubo unas antes salas musicales Los Flexors ¿Quién era esa gente? Cuéntame Al pie de una piscina os conocisteis Bueno, yo he dicho esto Los Flexors fue un conjunto de rock and roll de Sevilla en el año 1963 Entonces, era cuando teníamos la bueno, no sé si la suerte o no la suerte que había en bases americanas alrededor de Sevilla y entonces teníamos un grupo por los Flexors que cantábamos rock and roll puro y duro ¿Qué cantábamos? Bueno, pues se imitaba a Elvis Presley a The Benjur a los Shadow y bueno es que no había en ese momento estábamos imitando pero claro todo esto a partir de los Flexors que yo duré ahí no mucho tiempo la verdad y ya se estaba fomentando en Sevilla Gavita un nuevo movimiento cultural andaluz de raíz y bueno con todas las nuevas músicas que nos veían a nuestros oídos la verdad es que con Franco II teníamos la cosa fatada nos perseguían y como no tuviera el carnet del sindicato vertical ya me contaban ya no podía contar ni en una verbena vamos y entonces ya a partir de ahí pues hay un movimiento que empieza en los años más o menos 68 en el cual aparecen ya buena gente y gente progresiva porque yo siempre he estado en el robo progresivo y en la flamencura porque claro eso tenía que conseguirlo porque este niño que está aquí hablándote pues siempre lo ha tenido en su mente y entonces pues ahí salieron los smash que con el maravilloso Manuel Molina que formó parte de los inicios de Triana también bueno sí ahí hubo un intento levemente no fraguó la historia yo para mí Manuel Molina lo tengo en mi corazón y ha sido un personaje que me ha calado mucho porque era un gran artista y muy bueno como persona con un corazón profundo y Manuel Molina pues bueno sin una voz tan virtuosa como como la de Jesús de la Rosa pero también llegando cantando con las cuerdas vocales del alma diría yo junto a Dolores Montoya ¿no? con Loli Manuel sí, sí, sí eso fue factuoso porque además lo lees me cantaba como una diosa del Olimpo y con la buena hechura de mi Manuel Molina que los quiero a morir y bueno eso era un pedazo de artista inconmensurable parece mentira que en este país tenga que morir uno para reconocerlo para que se acuerde la gente de él joder y que ya está bien cuando vamos a cambiar me cago en la leche oye que te iba a decir cambiamos habíamos hablado de los flexors estos eran un poco más conocidillos los payos mira, mira, mira esto es un single desconocido no lo hemos escuchado en la vida vámonos vámonos cántamela cántamela Eduardo vaya hasta la desierta el mar bañaba tu piel yo no con mi guitarra para ti María Isabel que bueno bueno año 69 creo recordar o sea que estamos hablando de un grande de la historia de la música española no solo por ser el guitarra de Triana sino también por formar parte de estos payos que facturaron la canción del verano del año 1969 Sí, yo bueno yo siempre he tenido en mi mente el primero el alcanzar el éxito que es bastante difícil eso es una meta que aquel que busca siempre haya pero el camino es bastante difícil y espinoso uno tiene que buscar su identidad su persona y reivindicarse yo particularmente me retiré a conciencia pero porque había cumplido conmigo mismo como músico y persona y entonces bueno la vida yo he estado afortunadamente en todos los momentos bastante fuertes de España me tocó nacer en el 45 tuve que luchar con una cantidad de gente que si me ponía el pelo largo de esto ¡pum! ese maricón que yo no sé qué ha sido tremendo 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 pero sin embargo al final se consiguió el objetivo que una nueva música en España que lo conseguí con Triana y reivindicar lo andaluz fuera de los tópicos crear una música nueva y bueno se consiguió más después de 40 años todavía en los cielos de España y del mundo sigue sonando la música de Triana y suena y suena actual y sobre todo yo también destacaría otra cosa porque me habían dicho Triana mezclaban flamenco y rock digo no lo aleaban era una aleación perfecta pero a la vez era algo que no era ni flamenco ni rock era la música de Triana lo más evocador lo que más te ha llegado al alma de lo que has escuchado en tu vida es una simbiosis una simbiosis total en definitiva costó mucho lo que pasa es que eso surgió por parte del destino porque encontrando estos tres personajes es muy difícil muy difícil muy difícil yo he tenido la gran suerte de un día que fue a mi casa Jesús de la Rosa que era un personaje fantástico con una dosis de composición enorme personalmente tuve la clarividencia de darme cuenta del gran personaje que tenía delante mía y bueno tanto aprendió él de mí como yo de él quiero sentir algo que me huele a vida que mi sangre corra loca de pasión descubrir la música que hay en la risa la luz profunda y el amor ese era uno de los mensajes uno de los mantras que nos repetían Triano huyendo de una época oscura casposa rancia en este hijo del agobio ¿no Eduardo? sí bueno hay interrumpido pero con una canción tuya ¿eh? ¿ah? la hemos puesto así de golpe te has quedado ahí hablando y dices uy ¿qué hacen esta gente? no bueno hijo del agobio bueno supuso había en España en aquel momento la transición y nosotros formamos parte era un momento muy sensible en la España de aquel tiempo entonces bueno nosotros somos músicos no somos políticos pero bueno tenemos conciencia social y bueno eso supuso pasar de de esa España negra casposa fuera de tono castrados 40 años en en la cultura de este país bueno era un acontecer eso y bueno pues la verdad es que Triana mirándolo bien que un comentario era su música de oratorio y velas porque es lo onírico la vida de los sueños entonces eso penetra porque además está contado de una forma muy sencilla muy la difícil sencillez diría yo es el grupo progresivo que más más sencillos planteamientos tiene es muy difícil lograr eso no es tan fácil pero no solo musicalmente sino en las letras también por eso quizás pues nos penetraron tan y nos siguen penetrando no vea como nos ponían cada vez que sacábamos un disco nos ponían de vuelta y media fatal o sea los medios nos ayudaron casi nada siempre gente que sí ayudaron pero pero vamos éramos malditos y esta gente que hace pues lo que hacíamos es poner una España nueva y ya está bien y ya está bien es lo que decíamos y bueno pues eso caló en lo profundo del corazón de las personas por eso sigue sonando no es otra cosa por eso sigue sonando bueno Triana a través de de seis discos de 1974 a 1983 hubo un disco póstumo de Jesús de la Rosa tengo que que marchar pero vamos a ir a ese primer momento al que tú antes aludías Silvia ponme a tabaca de fondo con este sería maravilloso bueno vayamos al primer momento en el cual tú te encuentras cara a cara con Jesús de la Rosa Luque el poeta de calle feria cuéntame bueno yo después de los palios ya me reuní con otros músicos porque yo siempre he sido muy inquieto y siempre he sido muy ideólogo de musical y de grupos y entonces unos acontecimientos que surgieron cuando terminaron los palios de los cuales no me quiero acordar porque son tremendos y negro y bueno yo lo sé donde tuvo la policía ¿no? por fumar cosas que no debíais bueno debíamos pero si el que me lo fumaba era yo no era el otro y os metieron a todos digo madre mía ahí lo tienes hombre esto fue en el 72 a los últimos coletazos del dictador y bueno los más preponderantes a los que estábamos que éramos más progresistas pues bueno ahí para adelante para adelante otra más otra más y el pero claro todo eso la lucha que hemos tenido la gente de mi generación para hacer una España nueva es de agradecer por supuesto porque nos costó mucho nos costó mucho y bueno ahí seguimos avanzando nos vamos de Madrid para España te estaba preguntando por Jesús de la Rosa del día que lo conociste y de cómo era él y cómo era él entonces he venido a otro lado sí bueno pero he venido yo también por los cerros de Úbeda yo conocí a Jesús cuando estaba en los playos en los playos en Sevilla y se acercó a mí porque estábamos haciendo un programa con José María Íñigo el del Bicote sí, el del Bicote y entonces se acercó a mí Jesús de la Rosa me pidió la guitarra y empezó a cantar temas Dios Jesús qué maravilla porque Jesús es que tenía para dar y tomar déjelo maravilloso y ahí fue el primer contacto y fíjate tú después de los playos cuando terminaron pues hay un día que aparece por mi casa Jesús de la Rosa con Rafael Marinelli un pianista de Alameda sí, que lo hizo en Alameda sí, que grabó la leyenda del tiempo con Camarón si no me equivoco exactamente entonces apareció por ahí y me dice Rafael dice mira Jesús ese es de los tuyos me dice maravilla maravilla y ahí ya empezamos a conectar Jesús y yo y Triana empezó en ese momento en Madrid año 74 años 74 y ya a partir de ahí yo me pongo las pilas me doy cuenta de de que Jesús tenía un potencial de voz y de Jari bueno es que iba completito coño y y bueno pues ya digo ya está aquí está lo que yo estaba buscando a partir de ahí empezamos Jesús tú y yo me acuerdo que estuvimos cantando señor Troncoso fíjate tú antes de hacer Triana y antes de grabar bueno antes de grabar el segundo el segundo ni el primero con el Jesús Quintero que tenía el loco el loco la colina si que tenía un programa en Radio Nacional total que nos fuimos los dos y cantamos señor Troncoso yo haciéndole la segunda voz a Jesús y todas las guitarras y así y ya dice Jesús joder vaya canción que había hecho niño digo ya pues ahí está la cosa a partir de ahí había que buscar un batería uno que tuviera compás supiera de lo progresivo del flamenco y entonces pues Jesús quería meter a un batería pero yo le dije que no que el suyo era el tele porque el tele tenía roquería y flamencura y flamencura esa palabra me ha gustado antes la soltó y me ha gustado y entonces pues era obligado hay que sacrificar hombre lo que pasa que era un hombre muy complicado pero no importaba porque la música la diosa se merece todo no